Hoy día, 30 de septiembre, como decía el Presidente de la Cámara, don Nicolás Monkir, se inicia la tramitación del Presupuesto 2013. Presupuesto de la Nación que, siguiendo esta tradición republicana, venimos a hacer entrega con la Directora de Presupuestos, del proyecto de presupuesto al Presidente de la Cámara de Diputados, para iniciar su tramitación. Bueno, nosotros querríamos destacar algunos elementos en este presupuesto. En primer lugar, destacar que este es un presupuesto que se hace cargo de todos los compromisos que se han tomado durante la tramitación legislativa y los compromisos que ha tomado el Presidente de la República. Es un presupuesto que contempla recursos para programas importantes, como son la eliminación de la cotización del 7% de salud. Ya en el Presupuesto 2013 está completa la eliminación para los 3 quintiles de menores ingresos y la reducción de 7 a 5 para el cuarto quintil. También tenemos los recursos del postnatal, están los recursos del bono o bodas de oro, están los recursos del ingreso ético familiar, están los recursos para todos los proyectos de ley que han sido aprobados. Están también provisiones para los proyectos que se están discutiendo en el Congreso, lo que nosotros avizoramos que son recursos que se van a tener que poner. Y estamos haciendo esto en forma responsable. Quiero destacar, este es un presupuesto que enfrentando un año de elecciones va a crecer el gasto público en torno a 5%. Esto es un crecimiento razonable, responsable, es un presupuesto que tiene que estar acorde con los compromisos que hemos tomado también, no solo en materia de programas sociales, sino en materia de reducción del déficit estructural. Que nosotros recibimos de 3% del producto, para darles una idea, hoy día 3% del producto es en torno a los 8 mil millones de dólares, y nosotros nos hemos comprometido a reducir en dos puntos, es decir, a 1% del producto para el año 2014. Estamos en línea con el cumplimiento del compromiso de reducción del déficit estructural al cual nosotros nos comprometimos. Entonces, ¿qué quiero destacar? Que en primer lugar, cumplimos con todos los compromisos que hemos tomado con el país, pero no solo en programas sociales, no solo en los recursos que necesitamos para llevar a cabo los proyectos, sino también en atender el hecho de que nuestro país tiene que retomar la senda de déficit estructurales menores, tiene que retomar sendas que son importantes para nosotros en materia de dar un mensaje amplio, fuerte, de responsabilidad fiscal. Este presupuesto está plenamente imbuido del concepto de responsabilidad fiscal, y por eso incluso enfrentando un año de elecciones, el crecimiento es un crecimiento moderado del gasto público. Quiero también comentar, porque siempre es una aspiración, estos dos conceptos que son fundamentales, cumplimiento de compromisos, pero no solamente en programas, y cumplimiento de lo que hemos planteado en términos fiscales, marcan un contraste de Chile con muchos otros países del mundo. Tal vez para algunos vaya a ser una sorpresa, tal vez algunos no miran lo que está ocurriendo fuera de Chile, pero fuera de Chile tenemos realidades muy complejas. Todos saben que en Europa, por ejemplo, se están cortando beneficios sociales. Mientras en Europa se cortan beneficios sociales, aquí seguimos expandiendo los beneficios sociales. En segundo lugar, mientras muchos países deben hacer recortes de beneficios, no solamente de los beneficios sociales a las personas, a los habitantes del país, también a los empleados públicos. Se han cortado bonos de Navidad, se han reducido salarios en el sector público. Nosotros continuamos expandiendo los beneficios para todos. Vamos a tener luego un proyecto de ley que contemple el reajuste del sector público. Eso es importante entenderlo, porque aquí tenemos una realidad en el mundo. Los países están viviendo entre grupos de países que están fundamentalmente en el mundo desarrollado, y fundamentalmente en Europa, que viven recesiones complejas, que han tenido ya, algunos de ellos, caídas de producto, caídas de la economía por más de tres trimestres a otros países, que están entre las economías emergentes, e incluso Estados Unidos, que tienen desaceleraciones o crecimientos muy anémicos. Y dentro de este escenario, Chile sigue creciendo. El primer semestre de este año, Chile estuvo probablemente entre los cinco países que más creció en el mundo. Y seguimos creando empleo, seguimos con tasas de desempleo, que la última cifra que conocimos el día viernes, 6,4%, cercana a los niveles de pleno empleo de nuestra economía. Y yo creo que eso hay que, dos cosas, como actitud responsable y razonable, cuidarlo, valorarlo. Dos actitudes, hay que valorar lo que tenemos y hay que cuidarlo. Este presupuesto se hace cargo que Chile no solamente cumpla sus compromisos, sino que pueda seguir creciendo.